y muy bien seres humanos bienvenidos a la siguiente edición de Need for Speed Undercover comenzamos este vídeo sin el mod hd y la diferencia es notable se ve bastante encuentro que así se ve más feo el juego de hecho se ve como si se ve con mucho brillo con mucho pero me di cuenta que si hay iconos que aparecen por ejemplo en el icono del mapa me sale el icono de de persecución el nivel de presión anteriormente no me salía tenemos Paco ahí vamos a ir rápidamente al mapa de la carrera que tenemos aquí me parece que todavía no cacho cómo cómo hacer para todavía no cacho cómo hacer para marcarlo ahí por mapa a ver vista del mundo se le aprieta uno ah oh está buena esta foto ya va a tener que marcarla nomás ah acelera más este locos no sé si se no sé si notan la diferencia con el vídeo anterior aquí no puedo ver un carajo pero así me aparece el tiempo y me aparece la posición oh ahí me sale el nombre del jugador me llamo jugador what qué mierda por qué no aparece marculini a dónde va claro ahora sí pero me parece la diferencia creo que vamos a tener que jugar así en la serie ah pero de verdad se vea horrible no veo pero este juego me va a dejar ciego voy a ver si le puedo editar un poco el brillo ahhh pero dónde va ahhh pero dónde va ahhh pero dónde ahhh pero dónde ahhh acudan todas las unidades esto me trae mucho recuerdo a Nifer Peer World el vehículo es un deportivo verde a la espera de más detalles ahhh además el vehículo parece tener daños leve ahhh ahhh estilo musmante ahhh ahhh a mi me queda cerca iré a ver ahhh estoy en el escenario me uno a la persecución me me he visto pero no reduce la velocidad paso código 3 uff what no el atajo ahí no el atajo ahí unidades de refuerzo en camino el coroner circula por la zona de Sky Needle vamos a su 6 ya de verdad que se ve horrible el juego así ya tenemos que arrancar los pago en serio y aquí como mierda escapo y aquí como mierda escapo lo he visto en dirección sol por Córdoba repito por Córdoba actualización de estado estableceremos un perímetro en un radio de 10 manzanas enviaremos la información a las pantallas ya 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 a ver que pasa si aprieto el tabulador ah me llevo directo ah mejora rápida potencia a ver ah buena excelente pero me falta el maldito hack para poder comprar estas cosas no me queda otro perro ya ya voy a evitar el brillo porque de verdad cabrón se ve horrible este juego ah esta video ah por donde metí donde era eh no por ahí no perro donde era donde era aquí esta el brillo al 60 a ver si mejor algo pero de verdad que se ve horrible este juego eh parece que nos mejora mucho ya vamos a eh vamos a ir al mapa de la carrera vamos a callar el perro que tenemos aquí ah tenemos batalla de la autopista y ahora vamos a hacer el tiro aquí tenemos un super parece eh ah chocó jaja no me digan que hay handicap aquí perro con el tráfico what pero que mierda perro no me digan que hay handicap no la caguen perro pero cacharon esos vehículos al final pero que mierda pues ya vamos a ir al mapa de la carrera hoy de verdad esto está siendo muy muy repetitivo ah que tenemos aquí entienda ya pero todavía no cacho como marcar el tema de la de la quiero ir por tierra pero a ver si aprieto el 9 dónde está el 9 acá está ah ya caché ya caché ya caché la bola perro eh trabajos búsqueda carreras completado disponible actual voy a tener que dejarlo así porque esto ya está completado esto está dominado parece lo que está en amarillo me parece que son lo que tenemos que completar exactamente ya tenemos aquí piezas urbanas podríamos ir acá a ver que se teje a ver si pasa algo ah no no pasa nada en realidad la vamos a tener que salir nomás voy a tener que buscar ya para el siguiente video algún alguna manera de hacer dinero rápido para comprar carrocerito esa mierda ya que tenemos aquí tenemos un spray vamos a ir rápidamente vamos a ir rápidamente a para a a ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, esto va a ver, me parece como jugador Qué mierda, perro Qué tengo que hacer aquí Ah, no caché, eh Ah, no caché Ah, el otro se perdió Ya le ganamos, me parece que este modo es solamente estar primero por un minuto ¿Y a qué ganamos? Suspensión Ya, vamos a ir al... Vamos a ir al garaje, le voy a poner nitro a este auto Siento que un auto no es auto sin nitro Eh, garaje Lotus hélice Ah, chucha ¿Dónde era que se mejoraba? Ah, prestaciones Eh... Reglaje Ah, se puede editar el reglaje Mish Óxido nitroso ¿Cuánto vale el nitro? Qué escarísimo Vamos a tener que ponerle el urbano nomás Ya tenemos nitroso, perro Me parece que ya está instalado ¿O no? Ah, no... Ah, sí, sí lo tenemos Ya, vamos a ir acá al coste del estado Ya, 12.000 Cuidado, men Cuidado, men Claro, pero que este auto mucho no puede hacer con un poco, es muy lindo Avanza, men Permiso Bueno, desapareció Ah, pensé que había desaparecido Ah Chocémonos nomás Excelente Me está costando seguirle Este día es increíble Se me ha alejado demasiado Ya no lo veo Ah, enseño Tengo que ir a buscarlo Vamos a chocarte, men Ya lo veo Acaba de pasar por delante Lo tengo Oye, no dobla ¿Por qué no dobla? La persecución está en condición 2 Repito, condición 2 El Paco Venka Ven, ven para acá, porfa Gracias Bueno, tienen que chocar las armas Para civiles No más Vamos a hacer 12.000 Uy, ¿qué onda si es civil, perro? Uy, aquí es cuántico Cuando el auto Se va de control Y Por ejemplo Ahí cuando me chocó el civil Y trato como De salir El auto no dobla Escuálico Como que hay Handicap aquí Y yo cacho A ver, vamos a cachar Se hay handicap Ah, bueno Me metí un Paco Excelente Aquí no hay mucho Como para destruir No sé si alguien Me puede decir Un comentario Cómo puedo Hacer Destrucciones Más rápido La persecución Está siendo agotadora ¿Sabemos algo De los refuerzos? Intentamos que den Unidad de detrás Manteneos a la escucha El sospeño Está dejando la patrulla Bueno, ya estamos cerca Me pidió Un Paco Utizaría Ay Y es Es contra El tiempo Bien Ya caché Me parece que ya No lo hice Ya, he perdido Excelente Me parece que aquí Tengo que utilizar Las Estas rompe Persepuciones O No sé cómo Migan se llaman Pero son esas trampas Ya, vamos a Vamos a hacerla de nuevo ¿Qué tenemos aquí? Ah, huida Esa no es la ronica Ya, cuando te va a dar el estado La vamos a hacer al tiro Vamos a pasar por esas trampas Nomás al tiro ¿Y adónde hay una? Ah, de algo Aquí una cerquita Atención a todas las patrullas Nos informan de al menos un piloto En código 6 Perseguido por la policía Estáis en 10-8 Dirigidos a esta posición Y unidos a la persecución Bueno de la calzada Repito, está bueno de la calzada ¿Cómo no murió el men? ¿Y aquí fue la trampa, perro? Parece que era por el otro lado Ahí no da algo al auto ¿Por qué no da algo al químico? Última trayectoria conocida Perfecto Ya tenemos todo este visual Coáutico 3 Pues tiene que buscar otra ¡Oh! Ah, ahora sí Pero Perdí a los pacos Ah, caíba Ah, hice 8000 al tiro Estamos puerueando ¿Dónde hay otra trampa? ¿Dónde está aquí? Uy, están pesaditos aquí los pacos ¿Dónde están las trampas aquí? Lo estoy perdiendo No puedo seguir Hay una Pero me parece que esa Ya me había movido No lo veo Acá hay otra Ah, pero ya perdí a los pacos Pero Ven para acá, por favor ¿Dónde se fue el men? En serio Tengo que ir a buscar Yo a los pacos Encima Bueno, men Ven para acá Ha girado hacia el oeste Repito, el sospechoso Ha girado al oeste Para acá, men Ven para acá Puede que sea un penca Lo pago aquí Estamos a pedir a este perro Ven para acá Ya, buena Ya, buena Por Veteran Street El aviso sigue en código 6 Cambia de attack 2 Para recibir la información Del perímetro ¿Cuánto gramos? Dos lugares parece ¿Qué pasa ahora? Te estás causando una gran impresión Sigue así Llamarás Confía en mí ¿Eso era? ¿Qué mierda? Estoy como No sé si estoy avanzando En la historia Pero, de verdad Como que Falta algo Ya, en todo caso Yo me acuerdo Que este juego Lo jugué Como a tres carreras Al principio No lo jugué más Así que No conozco bien Este juego ¿Qué tenemos aquí? Tenemos circuito Vamos a ir rápidamente Ah, se había vuelto el men Ah, se había vuelto el men Ah, se había vuelto el men ¿Cómo dobla ahí A 180 kilómetros por hora Con una facilidad tremenda Ah, no Corre más este auto Calle perro A 150 doble ahí Ja Segunda vuelta A ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ha! ¡There you go go! ¡Ah! ¡Se ve! ¡Uh! ¡Aquí me mareó brígido el perro! ¡Ya! ¡Ganamos fácil, perro! ¡Está muy arcade la conducción aquí! ¡Ya! ¡Eh! No, no vamos a ir ahí, perro. Vamos a ir al mapa de la carrera. Vamos a... ¿Qué tenemos acá? Tenemos un sprint. Vamos a hacer el sprint al tiro perro. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Lo siento, man! ¡Ah! 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 Esto está muy fácil, voy a ver si le puedo subir la dificultad o no sé dónde se verá eso. Me parece que la dificultad va cambiando a medida que uno va avanzando en el juego, ¿no? Yo no sé si ustedes se están mareando con las curvas, ya ganamos, yo de repente me mareo con las curvas porque todo habla tan rápido, así como súper irrealista, ¡ya ganamos! Ya, vamos a ver qué tenemos acá, tenemos huida, voy a cachar qué es esto, pero lo vamos a ver en el siguiente video porque estamos a la media hora, así que eso cabros, nos veremos en la siguiente edición de Need for Speed Undercover, gracias por ver amigos míos y nos vemos en el siguiente video chicos, ¡adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!